Y ahí te va Miguelito Tarazón Y saca el chip para los machetes mi niño Donde quiera que se encuentre pelado Y ahí va Miguelito Hoy nomás Y esa brasa norteña Que se escuche bonito hasta el cielo pelado Y andale Memo Romo Tú sabes como un pelado Punto talón Punto talón Junto, 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 junto Me fui